Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Lévano, soy supervisor cínero del área marketing de automóviles y sí, les presentamos la sexta generación de nuestra nueva CRB 2023. La CRB es un ícono no solo para nosotros sino en el segmento de SUVs, es una camioneta que de hecho marca tendencia desde la primera generación. En el 2017 tuvimos récord de ventas y hoy con esta nueva versión esperamos volver a revertir el plato. Esta nueva CRB viene con un motor de 1.5 turbo con 190 caballos de fuerza, de hecho comienza aquí el FANTU DRIVE de esta nueva CRB llegando a un torque máximo a 1.700 revoluciones por hora, diferente a la versión anterior que teníamos que esperar a 2.000 para poder llegar a ese torque máximo, a ese FANTU DRIVE que tanto nos gusta al manejar nuestra camioneta nueva CRB. Viene con una caja CVT, la viene en dos versiones, en la versión 4x2 y en la AWD. Bueno, la CRB como en su ADN lo tiene muy bien marcado, está muy enfocado en lo que es seguridad y tiene ya la conocida y exclusiva tecnología de asistencia al conductor que es el Honda Sensing. Este paquete con funciones que te ayudan a mitigar, a reducir cualquier accidente que puedas tener ante un elemento al frente como un auto, una bicicleta, una moto o peatones, también te ayuda a mantenerte dentro del carril. No solamente te alerta, sino también te redirecciona en caso tú estés distraído y puedas de alguna manera desviarte dentro de la carretera o dentro de la pista. Añadido a este paquete de seguridad, Honda con la nueva CRB, cierra toda esa sensación de seguridad con 10 airbags, dos más versus la versión pasada que están en la fila de los ocupantes. Tenemos el Honda Language, nuestra cámara de punto ciego, que nos ayuda a ver ese ángulo que a veces para los pilotos es un poco complicado de ver. Tenemos también toda la tecnología en frenado que nos ayuda de alguna manera a sentirnos seguros al manejar nuestra nueva CRB 2023. La nueva CRB la tenemos en dos versiones, en la 4x2 y en AWD. La tenemos en tres colores, gris, blanco y azul. Ya la pueden encontrar en todos los concesionarios de Lima. Y bueno, la tenemos desde $38.990 como precio de lanzamiento. Gracias amigos de Tester Perú por poder estar presentes en este gran lanzamiento y los invito a todos a poder conocer más de la nueva CRB en todos nuestros concesionarios y también pedir el Test Drive para que se enamoren un poco más.